y ya por último voy a colocar jesus christ bueno ya vamos acabando por último voy a colocar este la y ya por último voy a colocar este labial líquido de la marca knicks cosmetics 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 knicks 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 cosmetics knicks cosmetics knicks cosmetics knicks cosmetics knicks cosmetics knicks cosmetics ok y ya por último voy a colocar este labial de la marca knicks hola hola mis amores bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal el día de hoy quiero mostrarles cómo hice este maquillaje vean ustedes está suave neutro combinable perfecto para la primavera y muy fácil de hacer no me van a creer que solamente utilice dos colores de sombras para hacer el maquillaje de los ojos completito también otra iluminación ahí que le di pero eso es totalmente opcional yo sé que les va a gustar mucho este maquillaje también quise trabajar bastante la piel no en cuanto a alta cobertura porque quise dejarla natural que se viera muy fresca precisamente para poder utilizar este maquillaje para el día a día si les gusta por favor quédense y vamos con este tutorial bueno el día de hoy voy a estar utilizando dos primer este que es el martini prep de laura sánchez lo voy a colocar en el contorno de los ojos para una extra hidratación y este que es de beca se llama ever matt por les priming que me ayuda a controlar bastante la grasita y los brillos de la cara lo voy a colocar únicamente en el centro de la frente en la nariz y a los lados de la nariz y como por estos días esta es mi base favorita es la infallible freshware de l'oreal pues la voy a utilizar también el día de hoy ya le hice una reseña muy completa aquí en el canal puedes encontrar el vídeo te lo voy a dejar por aquí en una tarjetita para que vayas a verlo si te interesa al final de este vídeo esta base se puede construir es decir que si colocas una capa te va a dar menos cobertura y si colocas dos capas vas a obtener casi que una cobertura total para este maquillaje que lo quiero que sea más para diario pero que la piel se vea muy bonita pero aún así no quiero mucha cobertura solamente voy a estar utilizando un pan y un poquitito más eso va a ser suficiente para todo mi rostro y la manera como mejor me gusta aplicarla es con una esponjita aunque tengo que decir que si utilizas una brocha te va a dar un poquito más de cobertura voy a tomar la base directamente con la esponja desde mi mano doy unos puntitos voy a hacer primero la mitad de mi cara y después la otra mitad bien que me da una cobertura muy buena a pesar de que solo he colocado una capa voy a tomar un poquitito más solamente una gotita para colocarla justo aquí en mi párpado porque el día de hoy no voy a estar preparando mi párpado con corrector ni con nada muy muy elaborado porque este maquillaje lo quiero hacer lo más rápido y sencillo posible quiero que noten como el color de la piel ya se ve súper parejito muchas de las manchas e imperfecciones se cubrieron pero aún así puedo ver mis dos lunares aquí se notan bastante y eso es lo que quiero utilicen una base que se vea fresca que les dé luminosidad que se vea muy natural pero que al mismo tiempo les deje la piel bonita voy a utilizar ahora este corrector de tarde que si tiene bastante cobertura y por lo tanto voy a colocar muy poca cantidad no lo voy a colocar muy cerca a los ojos porque luego con la difuminación ya el corrector se va a aplicar parejito por todo lado pero si lo voy a colocar estar tratando de cubrir e iluminar esa parte oscura de las ojeras aunque ya de por sí esta base es luminosa quiero agregar un poquitito más de luminosidad en las áreas donde voy a estar iluminando así que voy a utilizar este precisamente es un iluminador es de la marca Maybelline miren es este de aquí recuerden que abajo en la caja de información ustedes encuentran listado todos los productos los nombres colores y links de todo lo que yo uso para mis maquillajes coloque un poquitito ahí en mi mano y con la esponjita puede ser por el mismo lado por donde me difumine la base voy a dar unos toquecitos le voy a quitar el exceso y ahí sí voy a empezar a colocar o iluminar un poquitito más acá eso es una iluminación muy muy sutil no es nada pues exagerado ni que se vaya a notar mucho es más una luminosidad muy natural es lo que quiero ahora sí voy a pasar a sellar y no lo puedo hacer con ningún otro sino con mi favorito este es el polvo suelto de Maybelline este es el shine free loose powder y no considero necesario utilizar una esponjita para hacer baking porque la piel se puede llegar a ver tal vez un poquito cargada esto no es un maquillaje de súper alta cobertura entonces lo más recomendable o lo que me gusta hacer en estos casos es utilizar una brocha que es lo que yo hago tomo un poquitito de polvo con la brocha y todo lo que toma pienso que es demasiado yo sacudo la brocha le quito muy bien el exceso de polvo y ahí sí paso a sellar lo hago a suaves toquecitos comenzando sobre todo en las áreas donde tengo corrector que es donde mejor necesito sellar y luego como en el centro de la frente en la nariz en el centro de mi mentón ya doy toquecitos y voy así tratando de sellar digamos que casi toda mi cara pero en esta ocasión los laterales los voy a dejar así porque como esta base no transfiere no hay necesidad de sellar todo todo alrededor de la cara sino mejor me concentro en el centro más que un contorno el día de hoy quiero hacer un bronceado así que voy a utilizar esta brochita gordita voy a tomar un poquito de este polvo que es de wet wine un poquito polvoso así que le quito el exceso y voy a comenzar a colocarlo casi que en las mismas áreas donde me haría yo el contorno pero hago movimientos circulares no tan lineales porque no quiero marcar si no quiero dar cálidez al rostro les quiero mostrar cómo me hago las cejas es algo que no lo hago en cada vídeo porque ya tengo dos o tres vídeos de cómo hago todo este proceso pero el día de hoy pues quiero mostrarlo voy a hacerlo con lápiz creo que es la manera que encuentro para que me queden un poquitito más natural voy a utilizar uno de estos lápices donde sacas la puntita y ustedes pueden ver que es una punta muy delgada y es perfecto si quieres conseguir un look un poquito más natural o simplemente si tienes la ceja bastante poblada y quieres rellenar espacios o huequitos donde no tengas pelito estos lápices son excelentes esto es de la marca pure es muy bueno me gusta mucho el color lo que hago es que empiezo a hacer unos pelitos o trazos linecitas muy finas y no tan marcadas lo voy a hacer como en la misma dirección donde crecen mis pelitos donde más las voy a hacer es donde menos tengo pelito como por ejemplo al inicio de mi ceja y al final también al final sobre todo si voy a tratar de rellenar un poco más más que hacer ese efecto de pelitos porque ahí sí me gusta que quede muy definida y que termine en punta bueno y así la voy a dejar todavía puedo ver algunos huequitos tal vez por aquí por aquí por acá también pero los quiero dejar así porque eso le da como un look un poco más fresco más natural no sé últimamente me gusta sellar las o como fijar los pelitos porque a veces como que se me salen de la ceja otros quedan levantados tengo poquito pelo pero los que tengo están rebeldes entonces lo que estoy utilizando es este producto de la marca maybelline que precisamente es un fijador de cejas y tiene un poquito de color es un color que no está muy oscuro porque lo que quiero es iluminar algunos pelitos de mi ceja para que se vean más voluminosas y abundantes el paso que sigue es totalmente opcional a mí me gusta hacerlo porque me gusta el efecto que me da soy un poco perfeccionista pero les repito para el diario si ustedes no lo quieren hacer igual así la ceja se ve perfectamente bien hasta más natural pero a mí me gusta definirla un poco más y lo hago con este corrector de la marca eléaguer y lo hago únicamente en la parte de abajo yo no me coloco corrector en la parte superior no en el borde superior de la ceja porque ya siento que se ve un poco como encapsulada pero definirla en la parte de abajo es algo que me encanta bueno ahora sí vamos a pasar a los ojos voy a estar utilizando esta paleta de wet and wild esta se llama nora basic peach y miren ustedes los colores es una belleza para maquillajes de diario esto se difumina mi amor como mantequilla se las recomiendo mucho y tienen como cinco paletas diferentes todas por supuesto de diferente color esta me gusta muchísimo porque trae colores vivos oscuros cálidos bueno me encanta y también trae unos acá con glitter bellísimos voy a utilizar dos brochas para difuminar porque estos son dos sombras y terminamos este maquillaje de ojos súper fácil el primer color será este de aquí que es como un naranjita durazno y lo voy a colocar en todo mi párpado móvil también lo voy a subir sobre el pie del párpado hasta llegar al borde del huesito del cóncavo lo más importante aquí es dar color y también ir difuminando que esa aplicación se vea súper suave por esa razón no estoy utilizando una brocha plana sino una para difuminar y el segundo y último color que voy a colocar va a ser este café oscuro de acá voy a colocarlo también con brocha para difuminar únicamente en la mitad externa del párpado móvil también lo voy a ir subiendo un poquitito para que se mezcle bien con el color naranja y también tratando de crear transición de color voy a construirlo es decir que voy a empezar colocando ya muy poquito color y capa sobre capa voy a ir dando intensidad una vez tengo la intensidad de color que quiero voy a volver a la brocha anterior y voy a empezar a difuminar el borde de la sombra café en la parte de abajo también voy a colocar el color naranja como mi primer color lo voy a difuminar muy bien porque éste también me va a servir ahí de color de transición ahora con brocha plana voy a colocar el café oscuro solamente en la mitad externo y muy pegadito al nacimiento de las pestañas acá vuelvo a la brocha anterior y tomando un poquito de la misma sombra naranja voy a tratar de difuminar un poco el borde de la sombra café y en cuanto a sombras y color eso ha sido todo voy a pasar a delinear mis líneas de agua superior e inferior con este lápiz negro de la marca rímel london como pueden ver en este ojo me coloque pestañas postizas eso es totalmente a gusto de cada quien quiero colocarme la máscara de pestañas esta es la verdad sex de too faced y quiero que vean la diferencia de cómo se ve el look sin pestañas y ya con pestañas postizas las pestañas postizas que estoy utilizando son de la marca salon perfect es una de las marcas que yo más recomiendo porque de todas las pestañas postizas que yo tengo estas son unas de las que más cómodo siento mi párpado o pareciera que no llevas nada puesto en sí estas son en el número 6 6 1 ellos recientemente lanzaron esta línea que se llama extension seeker y 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 el último toquecito que me gusta darle a los ojos es iluminar el área del lagrimal lo voy a hacer con este color de acá, es un color cremita brillante, sutil y muy bonito me gusta colocar estos colores brillantitos ahí porque siento que el ojo se ve como más despierto más descansado y cuando giramos el rostro del lateral ya se ve ese punto de luz muy bonito listo mis amores, así quedaron los ojos, voy a terminar el rostro y voy a utilizar este rubor de la marca Makeup Revolution y mi brochita de siempre, me gusta para aplicar el rubor, como este rubor está pigmentado simplemente doy unos toquecitos y ahí sí lo empiezo a colocar, si quiero más intensidad vuelvo y tomo otro poquito la iluminación la quiero hacer un poco suave, que se note poquito pero que se vea la cara bien luminosa y bien bella y cuando quiero ese efecto para el día a día utilizo este, esto dicen que es un blush y Wet n' Wild lo vende como un blush, un rubor pero esto de rubor no tiene nada, esto para mí es un iluminador y ya lo van a ver esto es en el color Rose Champagne y es de este color, vean que es como cremita beige un poquito brillante y como les digo muy suavecito, nada escandaloso, perfecto para este maquillaje y ya por último voy a colocar este labial de la marca NYX Cosmetics, es un labial bellísimo me encanta utilizarlo para el día a día porque siento que no tiene un color demasiado fuerte, ni muy claro ni tampoco muy colorido, es algo bastante neutro y creo que le va a ir muy bien a este maquillaje de ojos y bueno mis amores, así hemos llegado al final de este video, espero que este maquillaje les haya gustado por supuesto que lo puedan recrear en ustedes, saben por qué me gusta mucho este tipo de colores o este tipo de maquillajes, bueno primero por lo rápido que lo podemos hacer, no nos lleva mucho tiempo y segundo porque está perfecto para el día pero si tu día se alarga un poco y quieres salir también en la noche simplemente le puedes cambiar el color del labial y ya está, quedas perfecta y linda también para una ocasión de noche si les gustó este maquillaje por favor no se vayan a ir sin regalarme un like, déjenme abajo sus comentarios suscríbanse a este canal si es que aún no lo han hecho y por aquí los espero todos los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora Bogotá para que puedan ver un video nuevo también síganme por mis redes sociales, tengo Facebook e Instagram que por allá estamos más cerquita y nos echamos un chismecito acerca de mi vida y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial Dios los bendiga